Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la poma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo la experiencia de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de pases Jamás pensaba que una madre es la primera Hoy que Diosito me tinto a mi pobre madre Lo que una madre no se compra con dinero Yo no cambiara ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre La sangre viva son las lágrimas que yo Pero es útil porque ya me lloro tarde Música Hay un tesoro más valioso en este mundo Como es la madre que nos dio el ser y la vida Que su cariño no se aprecia hasta que muera Se llora siempre cuando ya se ve perdida Yo no cambiara ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre La sangre viva son las lágrimas que yo Pero es útil porque ya le lloro tarde Yo no cambiara ni por mil puñados de oro Yo no cambiara ni por mil puñados de oro Yo no cambiara ni por mil puñados de oro